El puesto de control aquí en el parque de la ciudad. Esta mañana de sábado ingresaron 160 vehículos a la ciudad de Cutralcó, pero nos decían que es una mañana, estábamos conversando con Edith Coati, que está trabajando aquí, la directora de defensa civil de la ciudad de Cutralcó, que está allí trabajando. Nos decía que esta mañana han ingresado 160 vehículos, muchos camiones. Nos contaba que ya cruzaron los salmoneros chilenos que vienen de Punta Arenas. Alcanzamos a ver uno de ellos. El control que se hace sobre los camiones incluye la toma de la temperatura con los termómetros láser que tiene defensa civil. Se les pregunta de dónde vienen, hacia dónde van, se les pide el permiso para circular. Es decir, se hace un control exhaustivo. En el caso de que vengan dos pasajeros sentados adelante en el vehículo, se les pide que uno vaya en el asiento de atrás y el otro adelante. Se les recuerda que no se puede circular más de dos personas en los vehículos. Allí se está tomando la fiebre del camionero. En esos momentos se hace la toma de la temperatura. En fin, bueno, aquí se hace todo el control del camionero y en el caso de autos particulares se les pide el permiso de circulación, que es lo que está en vigencia de acuerdo a la normativa. Y se deja pasar. Nos comentaban que hoy es un día planchado con escasísimo tránsito, a pesar de los 160 vehículos que pasaron, pero que los días lunes suele moverse un poco más el tránsito por la ruta 22. Cabe recordar que las rutas no están cerradas, sino que hay operativos de control vehicular con toma de temperatura de los camiones. Bueno, también vale recordar que esto se encuentra en Plaza Winkel. Hay un puesto de desinfección de los camiones que ingresan a la ciudad.